¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Son las cinco en punto y estas son las noticias. El gobernador Marco Mena anunció que las obras de infraestructura que presentó en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se realizarán con ahorros generados en el primer semestre de este año. El gobernador Marco Mena detalló que la modernización y ampliación de la central camionera y del Estadio Tlahuicole son proyectos que se financiarán con esos ahorros. Cristina Ruiz Sandoval, coordinadora regional para la zona centro del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, dio a conocer que en el 2016 la Federación canalizó recursos para Tlaxcala por el orden de 280 millones de pesos bajo el programa Escuelas al 100 y para este año se prevé un monto de 70 millones de pesos para atender la infraestructura y el mantenimiento de los centros escolares. Debido a la interacción de cuatro fenómenos meteorológicos en el país, las ondas tropicales 5 y 8, además de un sistema de baja presión y el ciclón Doris, se prevén lluvias de fuertes intensas durante las próximas 48 a 78 horas, acompañadas de fuertes ráfagas de viento en la parte centro y sureste de México. El ex técnico de Star Club y jugador profesional Juan Carlos Vera Gómez, cuando estuvo dirigiendo en tercera división, supo de los problemas que enfrentaban los jóvenes al no saber qué elegir, por lo que cada tarde busca que estos conceptos le queden claro a cada uno de los aspirantes para que cuando se decidan a emprender una carrera en el profesionalismo, lo hagan con La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, reconocerá con la presea Corazón de León a las Patronas, un grupo de mujeres que ayuda a convíveres a los migrantes que viajan en la bestia, en su camino a Estados Unidos. Este grupo trabaja en la comunidad La Patrona, del municipio Amatlán, de los Reyes Veracruz, donde entre otros esfuerzos asistenciales, ayudan convíveres para los migrantes. El brote de cólera que afecta a Yemen comienza a mostrar signos de desaceleración en sus casos y tasas de mortalidad, que se han reducido prácticamente a la mitad en los últimos días, afirmó la Organización Mundial de la Salud. Al cumplirse dos meses del inicio del brote, Hamed Soiten, enviado de la OMS para la emergencia en Yemen, precisó que hasta ahora el cólera ha matado a 1.400 personas. Hasta aquí la información. Les recuerdo que a las 8 de la noche tenemos nuestra tercera emisión de Ahora Noticias. Por el momento es todo. Gracias. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!